y hola que tal chicos y chicas soy yo se también te resuelve en un nuevo vídeo porque esta vez les enseñaré a cómo descargar by city pues bueno para descargar by city te voy a dejar un link directo que te va a meter oh no perdón no te puedo dejar el link directo así que lo voy a descargar tenemos que descargar el archivo cargar de nuevo esperate me estoy descargando que pido gente que pasó aquí es que tengo un problemita con el medio afiré ya ya después de haberlo cuando ya se me sale y seguimos y bueno gente el otro paso es descargar cet archiver que pues no te recomiendo la aplicación rar porque todavía no sé cómo es comprar chivo en rar pero si sabes tú pues lo puedes ver con radio te recomiendo esta aplicación cet archiver que está en la descripción y también te voy a dejar el link de data perdón te voy a dejar el link de mediafire y el link de mega entonces la vamos a instalar eso también entonces cuando se descarga la aplicación la podemos abrir esperemos bueno gente ya después he instalado la el by city ya no pueden meter a nuestro cet archiver o pues si vos tenés pues yo lo hacer en rar ya que pues me gusta más rar pero yo dije que pues no me gustaba así que vamos a extraer lo que vamos a dice extraer aquí y ahí se nos estará extrayendo ya la carpeta se va a mover a 300 megabytes pero no hay que darle importancia a eso ya cuando se nos haya extraído esta carpeta que nos dejó o pues si nos metemos ahí está el by city light entonces la carpeta que nos dejó que nos dejó la podemos ir perdón y la podemos ir a mover a otra aplicación pero yo te recomiendo una cosa ahí está debemos que abrir la aplicación ya vamos a ver la carpeta que se nos extrayó entonces vamos a poner esto le hundimos donde dice cortar van a un 10 en esta parte donde arriba dice arriba nivel arriba nivel y busca la carpeta de don de android perdón en caso es esta carpeta que te va a dejar descomprimida y se instalas en la peca bueno tenemos que instalarlo y ya lo podemos ir a listo y borrar esto borrar esto borrar esto y y lo metemos al juego ya gente bueno ahí te voy a dar unos permisos vos se los vas a aceptar perdón y ahí se te va a instalar una cosa gente esto en total creo que va a pesar unos 100 megabytes y no mal estoy pero si no te coge te salís del juego y te volvés a meter y ahí está gente continuar y ahí está gente a ella puede jugar jugame y miren gente ese es el rockstar y pues si no entendiste el tutorial acá te voy a dejar en la tarjeta y cada aquí te voy a dejar un buen link de comentario fijado un vídeo que dice de cómo instalar grandes fotos san andreas y esperemos y 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 ¡Gracias!